Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros un zapateado que compuse hace unos años. Se llama Cuatro Caminos y está en mi disco Mar de Azar de 2010. El zapateado se toca en un compás de 4x4 a ritmo alegre y resulta un compás cómodo. En la guitarra de concierto es normal que se module en este toque, es decir, que se pase por varios tonos. Por ejemplo, mi zapateado empieza en la mayor y pasa por la si bemol, la menor, mi fa, mi mayor, mi menor, sol mayor, re mayor, fa sostenido sol y termina con el mismo tono que empezó, la mayor. La gracia de la modulación está en que los cambios de tonos sean suaves. Bueno, espero que os guste y os sirva. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no.